Y ya estamos en Estudios con Visita, lo había anticipado los chicos del turno mañana, sobre la presencia del arquitecta Emma Puch Sleive, quien está trabajando juntamente con todo ese organismo en la entrega de lotes fiscales, en una futura entrega de lotes fiscales. ¿Cómo le va, arquitecta? Buenas tardes, bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hoy se ha lanzado ya el concurso para anotarse para un lote fiscal, ¿verdad? Exactamente, este ya es el segundo sorteo que hacemos para San Salvador de Jujuy, está previsto para el día 7 de septiembre en el Banco de Desarrollo del ex Banco de Acción Social, y bueno, a partir de las 0 horas de hoy se abrió la inscripción vía web para postularse a este sorteo para la localidad de San Salvador de Jujuy. ¿Ya había preinscriptos? Sí, tenemos un padrón de inscriptos de casi 11.000 personas, de las cuales 7.800 están habilitadas para participar de este sorteo, quiere decir que no tienen observaciones en su documentación, los requisitos para poder inscribirse, bueno, los que ya están inscriptos, es tener el grupo familiar constituido o tener familia a cargo, todos los que participan en este sorteo son los inscriptos hasta el 10 de agosto, viernes pasado, digamos. ¿La persona ya sabe dónde posiblemente pueda ir a vivir? ¿Cuáles son las zonas? Este es un remanente de una fracción que era del Estado Provincial, en Alto Comedero, está cerca de la Ruta 9, próximo al Río Los Balizos, que es continuación de lo que veníamos ya haciendo sorteos, y el Instituto de Viviendas está haciendo viviendas también en ese sector. Cuando se habla de todas estas cosas, hay que decir que la infraestructura es algo que lógicamente tiene a favor esta persona, ¿no? Exactamente, o sea, una de las iniciativas de esta gestión y nuestro trabajo está orientado a entregar lotes con servicio, por lo tanto, se entregan con infraestructura de agua potable, red eléctrica, y en este caso se pueden hacer red de cloacas, porque hay factibilidad para eso. Bueno, estamos hablando ahora de 122 lotes que se han generado en un plan de ordenamiento que estamos trabajando en Alto Comedero, dentro de una propuesta urbana que es consolidar estos barrios con nuevos criterios, digamos, de urbanización, y orientados a que la familia pueda contar ya con un lote para ir y conectarse al servicio ya directamente. O sea, ya cuando se le adjudica el lote, ya tiene la posibilidad de solicitar los medidores y acceder como cualquier ciudadano a los servicios públicos. ¿Tiene que pagar una cuota? ¿Cómo es? Hasta que no se entrega la escritura, o sea, se les da en posesión el lote, se entrega un certificado, una vez verificados los datos luego del sorteo, y cuando se aprueba el plano ya se les entrega la escritura, pasan primero por un proceso de... hay un plan de regularización por el cual se establece, digamos, el cobro de lotes, pero bueno, eso ya es a futuro, digamos, una vez adjudicado y que ya puedan tener la escritura. Y por supuesto, si está el instituto, posiblemente haya un préstamo, se le... se van agregando una serie de posibilidades a esa familia, ¿no? Sí, desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial nosotros entregamos lotes fiscales, estamos incluso ampliando las medidas de los lotes porque antes eran como muy reducidas, ahora estamos trabajando con lotes más grandes, y estamos buscando la forma de no solamente entregarles el lote vacío, sino ver de asistirlos con construcciones, algún programa de asistencia para que puedan construir su primera unidad básica de vivienda. Se está asistiendo también con materiales como para que puedan consolidar el arraigo en el lote, porque la ley establece que tienen 90 días para el arraigo. Y bueno, por la situación económica sabemos que es muy difícil hoy construir, pero bueno, estamos buscando desde la Secretaría algún mecanismo para asistirlos para que puedan empezar a construir su casa. ¿Esta entrega de lotes es solamente por ahora para Capital? Por ahora para San Salvador de Jujuy, tenemos previsto para el día 27 de septiembre un sorteo en Libertador General San Martín, según nos habíamos comprometido hace un mes, de generar 250 lotes para sortear en la localidad de Libertador General San Martín. Bien, ¿y con aparatos nuevos? Claro, por supuesto. Sí, estamos ahora trabajando también en los relevamientos, con equipos de mensura, estamos haciendo la infraestructura, los proyectos, para que no sean loteos aislados ni cosas sueltas, sino trabajando en conjunto con los municipios también. ¿Qué pasa con las familias críticas, por ejemplo? Justamente a las familias que son vulnerables, estamos buscando la manera de ayudarlas a que puedan consolidar la construcción en el lote. Y si en caso no pueden, bueno, se les va dando prórroga mientras puedan justificar por qué no inician con la construcción. ¿Cuántos inscriptos o cuántas solicitudes recibieron hoy? Hoy, desde el momento de la apertura hasta la hora que me vine, aproximadamente 280 ya habilitados para el sorteo. Gran interés, ¿no? Sí, mucho interés, muchas preguntas, mucha gente que estaba esperando este segundo sorteo. Estamos tratando de consolidar ya los lotes que, los barrios que ya se habían sorteado, o sea, se sortearon ya 300 lotes en San Salvador, y estamos en vías de la consolidación de esos barrios que hoy tienen una ocupación de un 60, 70% según el caso. La gente que no puede acceder por internet a los requisitos, ¿puede hacerlo en las oficinas que están ubicadas en...? Avenida Almirante Brown, 792, desde las 8 de la mañana hasta la 1. Perfecto. Muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. La arquitecta ya se va porque la están esperando con torta. Sí, bueno, hoy es el cumpleaños de mi mamá. Saludo a Pila, a Pila Sleibes, que la conocen. Así que, bueno, aprovecho la oportunidad para saludarla. Muchas gracias por estar. Gracias, Jorge. Enseguida volvemos. ¡Gracias!